¿Qué es la huelga? Yo decía ayer que no podemos desacreditar el último recurso, la última instancia en materia de demanda de reivindicación en la huelga. Hay una serie de procedimientos previos para usted llegar a la huelga, pero de repente descubrimos que la manera de hacer las exigencias, que se están haciendo 106 planteamientos, recogía el documento del grupo de organizaciones que estaba reivindicando la convocatoria y la realización de la huelga que se mantiene por 48 horas en San Francisco, va a terminar mañana a las 6 de la mañana. En el resto de las 13 provincias del Cibado termina, o ahora terminó a las 6 de la mañana, según la convocatoria inicial. Y digo yo que la verdad es que hay gente que no tiene nivel de conciencia de nada. Nosotros salimos de una pandemia, y esto hay que decirlo a favor del gobierno, sin ningún tipo de rubor. Nosotros no hemos salido, estamos ya en el tramo final todavía, con probabilidades de que esto se pueda complicar. Ayer recibió un reporte de lo que está ocurriendo en Nueva York nuevamente con el aumento de casos de contagio de COVID. Hoy ya sabemos lo que se está produciendo en China, el esfuerzo que hace China para tratar de controlar en Shanghái, que es la segunda ciudad en importancia, un centro comercial mundial importantísimo del primer nivel. Entonces aquí estamos a punto de celebrar lo que hemos cosequeado a partir de medidas que se han adoptado desde el gobierno pasado, que se continuaron en este, y que en un buen día tuvo el presidente el valor de decir, ya no use mascarilla, y nos ha ido bien, eso ha salido bien. Entonces el gobierno ha estado entrampado en esa situación. Y después de la pandemia, cuando quisiéramos o cuando queremos enderezar pruebas, resulta que viene lo de la guerra de Ucrania, con proyecciones a partir de ayer de declaraciones de que esto puede complicarse al punto de no descartarse una tercera guerra mundial, de no descartarse el uso de armas nucleares a partir de las cosas que se están dando ya en el escenario de la guerra y entre los países de Occidente y de Europa que están mandando ayudas inesperadas, inesperadas a partir de la proyección que se hacía al principio de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces digo yo, y es que no podemos ver eso, es que no podemos entender el contexto mundial en el que estamos, es que no podemos ver que el gobierno no tiene manera, y quizás el gobierno o el presidente de la república no lo puede explicar porque los presidentes, y yo creo que hacen bien, no les gusta dar malas noticias. Aquí un presidente un día que se declaró pesimista, derrotista, dijo que comeríamos piedra, en la década del 80 cuando el Fondo Monetario, y eso fue una catástrofe a partir de ahí porque la población comenzó a entender que todos los caminos estaban cerrados, y no es así, siempre habrá manera, siempre vamos a tener desafíos. Entonces, el presidente no podrá decirle al país, o no querrá decirle al país, la dimensión de lo que está ocurriendo, el gobierno informa, le hemos dado tantos de subsidios para que los combustibles no reflejen el precio que deben reflejar al día. Más de 400 pesos dominicanos deberíamos estar pagando hoy por un galón de gasolina, si el gobierno no hiciera o no diera el subsidio que está dando para que el impacto no se sienta directamente en la población. Esa es la verdad. Con ese dinero que el gobierno usa, y ayer lo decía y lo repito, para el subsidio, el gobierno pudiera hacer algunas cosas, pudiera hacer reparaciones de hospitales, pudiera reparar más caída la que hoy intenta reparar a través del Ministerio de Obras Públicas o de Agricultura con el tema de la atención a los caminos vecinales, a los caminos intraparcelarios, deteriorados, y que el gobierno pasado a través del Ministerio de Agricultura restableció una unidad para ayudar a eso con la adquisición y administración de equipos pesados. Creo que ahora se ha continuado en esa dirección también. Entonces, todo eso es una realidad. Pedirle al gobierno aumento de salario, Pedirle al gobierno que baje los combustibles, evidentemente entonces que cuando eso se plantea, usted tiene que caer en que o estamos en presencia de una huelga con carácter político o estamos en presencia de un grupo de irresponsables que está dirigiendo gente pidiendo cosas que no son posibles de complacer. Eso no es posible, eso no será posible en esta coyuntura. El que cree que aquí va a bajar el combustible tiene que estar loco. El que cree que el gobierno puede disponer aumento de salario en medio de esto tiene que estar loco. Eso no es posible. Sencillamente no es posible. El gobierno pudiera reenfocar algunos programas de inversiones públicas en medio de las estrellas que tiene para tener algunas prioridades en algunas comunidades. Eso es posible. Pero lo otro, no, 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 lo otro que fue lo que fueron los elementos comunes porque hay situaciones particulares como ayer yo leía en el pliego de Licea al Medio, hay situaciones particulares en Navarreta, hay situaciones particulares en Santiago, hay situaciones particulares en la provincia de Monseñor Noel, en el mismo San Francisco de Macorís, en algunas comunidades de cosas puntuales que el gobierno pudiera hacer un reenfoque o reajustar la proyección que tiene de construcción y ejecución de pequeñas obras para atender a la gente. Eso es posible. Pero creo que patrocinar o promover este tipo de desordenes sin justificación, y digo sin justificación porque habría que esperar a hacer estas demandas por los canales correspondientes, que los gobernadores le traigan al presidente de la República y el presidente no es un hombre tan distante o tan en el aire, un hombre que usted se junta con él, él va a la junta de vecinos, él va a las provincias, se junta con la gente, habla con la gente, escucha a la población. O sea, nadie puede decir que el presidente Abinader es un hombre indiferente a esas cosas. Entonces creo que agotamos un recurso que debimos esperar para que cuando no haya solución o cuando el gobierno se haga es solo frente a eso, nos fuéramos a la huelga. Por eso digo, yo no estoy de acuerdo con este tipo de procedimientos. Lamento mucho los actos vandálicos que se produjeron. Sé que los convocantes de estos paros nunca tienen el control porque ellos convocan a estos, más luego no son responsables de las acciones vandálicas que se han producido en muchas de las sueldas que hemos tenido. Pero espero que el resultado que ha tenido sea orientador de los organizadores de estas manifestaciones para que entiendan que hay otros canales. Debo decir que me animó porque estas huelgas, por lo regular, la hacen la gente... Hay un grupo de organizaciones en cada provincia, en cada pueblo. La gente del Falpo ha adquirido mucha connotación en el montaje de estos eventos. Pero ayer, alguna de las personas que escuché hablando, hay un grupo de gente joven que se involucra en esto, tienen algún nivel de liderazgo en los pueblos, son dirigentes de clubes que todavía operan en los pueblos del interior. Pero ayer escuché dos o tres señores en los canales del Cibao, me puse a chequear, y vi dos o tres señores de edad, gente de 60 y tantos años, opinando con mucho criterio político y con un gran sentido social, involucrado en este tipo de cosas. Debo decir que me sorprendió, porque a estas alturas esta gente está en otro nivel, tienen un entendimiento mayor de las cosas que ocurren y de cómo se canalizan esto, porque además, la verdad es que la mayoría de estas huelgas que hemos tenido, sobre todo en la zona norte, que es donde más se registran estos movimientos, no han tenido resultados. O sea, matan a un agente, matan dos, matan tres, aparecen en confrontación con la policía. Afortunadamente, ayer eso no pasó. Hay un herido. Un herido, pero no hay muerto. Todavía. Murió en la cabeza. Sí, pero veremos que él no muera. Y no hay un sitio, uno solo, donde hubo paro sin violencia. Violencia sin paro. No, pero me refiero, no hubo un lugar en el cual ese paro parcial, como tú refieres, que refiere la prensa. Paro parcial, ok. Fue parcial. Pero donde fue parcial, donde se produjo parcialmente, fue porque hubo violencia. Ahí hubo nadie que cerró su negocio, ni que porque quiero cerrarlo, para prohibir el paro. La cerraron porque no le quemaban el negocio, porque le trabajaban a pedrajo. Por el temor. Ese es el tipo de cosas que aquí pasan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!